hola a todos bienvenido un día más a mi cocina hoy os voy a hacer una recetita de ensalado y ya veréis qué cosa más rica y más fina como yo digo porque con estas calorcitas que hace apetece hacer cosas que sean ligeras así que os voy a enseñar a hacer unas cestas de ensalada que ya veréis qué cosa más rica vamos a pasar a los ingredientes como siempre que los tengo por aquí yo ya preparaditos mirad yo me lo he adelantado ya porque para que no se alargue tanto el vídeo vamos a necesitar lo de hacer las magdalenas necesitaremos pan de sándwich vamos a necesitar mirad un poquito de lechuga cortadita a juliana yo julia la lechuga juliana un poquito de queso yo he puesto queso de cabra un poquito de jamón de york un poquito de aceitunas rellenas un poquito de surimi de cangrejo y un poquito de pepino yo a esto le llamo surimi de cangrejo yo no sé en otros sitios no sé cómo se le llamará pero yo le llamo surimi y está de muerte bueno unos tomatitos cherry podéis utilizar de los normales mayonesa y un poquito de cebolla frita que esto lo venden los supermercados pues con esto ya veréis qué cestas vamos a hacer tan buenísimas de pan bimbo y es una cena como yo digo súper rápida súper ligerita vamos a untar un poquito los moldes con un poquillo de mantequilla y esto pues cogeis así muy fácil un pegotito de mantequilla yo voy a hacer poca cantidad porque hoy estoy aquí yo solita así que mira cogemos así y untamos veis esto es muy rápido juntamos con la mantequilla podéis poner aceite sí pero la mantequilla le da su sabor y yo también al pan bimbo y queda de categoría así vale aunque se os quede un trocillo por ahí no pasa nada porque el pan luego lo va a absorber mirar aunque quede un pegotito así tranquilas que eso el pan bimbo lo absorbe voy a lavarme las manitas mirar yo me lo adelanto por aquí con un rodillo vamos a tirar un poquito nuestro pan de sándwich lo vamos a aplanar un poquito vale que no tener un rodillo pues cogéis una botella de licor una botella de vino la limpiáis bien limpia así bien para que no la etiqueta no estorbe y le pasáis la botella si no tenéis rodillo no pasa nada el caso es que se quede la rebanada bastante planeta ahí vale y una vez que la tenéis planeta hacéis como que vais a jugar como yo digo ahí apretáis veis y ya le dais la forma y ahora es meterla aquí en el molde y el horno que ya lo tenemos encendido a 190 grados veis lo metemos así vacío que se tueste por arriba y para abajo un poquito sabéis no mucho pero un poquito y ahora aquí voy a limpiarme la encimera de las migas y voy a coger un bol mientras se tuesta nuestro pan mirar yo tengo que sólo enseñaba antes y vamos a echar aquí pues la lechuga pepino el surimi las aceitunitas el jamoncito y el quesito y ahora con una cucharita vamos por aquí vamos a removerlo aquí un poquete para que se mezcle todo ahora podéis hacer una cosa la salsa podéis dejar simplemente la mayonesa o podéis hacer una salsita rosa la salsita rosa a mí me gusta más porque porque no se le da otro gustillo así que vamos a hacer una salsita rosa bueno yo mi salsa la hago de varias maneras pero hoy voy a hacer dos cucharadas una churretada de ketchup los remuevo un poquito y ahora de normal se le debería de echar una chorradita de brandy brandy, coñac, una chorradita vale yo esta lo hago especial ¿por qué? porque he hecho una chorradita de este esto es licor frangélico, licor de avellanas que está y le da un saborcito a la salsa rosa pero que tampoco hay que echar mucho ¿eh? mirad una chorradita así de frangélico y removemos y mirad mirad que salsa rosa queda está a punto de salir el pan vamos a ver si está ya el pan bueno ya mi pan ya lo tengo fuera mirad voy a coger los guantes para no quemarme porque bueno no quema ya mucho porque en mi mármol se enfría pero mirad ¿veis? queda tostadito queda como una flor ahí una cestita como lo queráis llamar pues ahora lo pondríamos en una bandeja así donde las vayáis a servir por supuesto y este por aquí y ahora a o quema 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 lo rellenaríamos ¿vale? cogemos nuestra cucharita y ahí tenemos todo lo rellenaríamos así uno por uno le vamos echando un poquito de nuestra mezcla y ya veréis qué cosa tan rica que queda encima ya veis que se hace rápido y tenéis una cena súper guay en vez de hacer sanguí de toda la vida pues hacéis estas cestitas que quedan súper bien y súper monas como yo digo se hace rápido ya lo veis teniendo los ingredientes además los ingredientes podéis variar lo que queráis podéis ponerle átom podéis ponerle lo que os guste mejillones lo que más os guste pues yo hoy os he dado un poquito la idea por decirlo así de una manera ¿vale? he dado la idea de cada uno ya que meta el relleno que más le guste y que más le apetezca porque ahora con estas calores pues la verdad que apetece cosas así cosas que no tengamos que trabajar como yo digo mucho y que lleve un poquito de todo para que tenga alimento como yo digo así que mirad bueno ya me lo voy a cascar como yo digo no lo voy a atascar más que ya así y ahora echaremos la salsa rosa por encima que esta está espectacular porque le he echado licor de avillanas que podéis echarle coñac que podéis no hacerla sin licores eso va a gusto del consumidor también ¿vale? pero queda espectacular podéis hacerla con gambas a mí cuando lo hago con gambas o langostinos me encanta esto con gambas o langostinos ¡buah! esto es una pasada entonces podéis hacerlo como queráis y ahora ahí le echaríamos un poquito de esta cebolla que ya está fritita y le da su toquecito de crunch como yo digo su toquecito de crunch ahí podéis echarle también nueces, pipas, de todo si es que esto admite de todo mira si os doy ideas a ver, ¿veis? un poquito y ahora pues los tomatitos lo pondríamos de decoración ¿vale? los cortaríamos por la mitad y pondríamos un tomatito así por arriba aquí yo he comprado esto cherry pero podéis poder comprar el que queráis ¿vale? y mirad ya tenemos nuestra cena preparada mirad qué calor que hace queridos amigos mirad qué cena tan rica tan rápida que lo he preparado ¿eh? no me digáis madre mía, madre mía, madre mía bueno ¿veis que se hacen cenas rápidas con muy pocos ingredientes que tengáis por ahí en la nevera? pues así de rápida y de rica queda yo me voy a ir a comerme un delicioso de estos como yo digo, una cestita mmmm porque es lo que más me gusta ahora que hace calores cosas que no nos den calores que ya están los días demasiado pesadito tenéis otra videoreceta más mis queridos amigos y amigas de youtube dulceartejulia ya sabéis seguirme en youtube dulceartejulia le dais al dedito si os gusta mi receta por favor y compartís que eso me ayuda a mí a mi canal venga nos vemos en la próxima videoreceta espero que os haya gustado hoy la de los saladitos besos y sabéis que os quiero una jarta chao